¿Qué significa el ronroneo en los gatos? Seguramente te ha pasado que tu gato se ha acercado a ti y al acariciarlo comienza a ronronear, lo que puede indicarte que está feliz. Pero, ¿sabías que estudios recientes se ha encontrado que este sonido lo omiten incluso en situaciones contrarias al bienestar? Quédate que hoy en el video de Pet House te contamos acerca del ronroneo en los gatos. Los gatos son animales muy comunes en la vida del humano, pero a pesar de ello se sabe poco acerca de estos felinos, pues cada gato es un caso particular y sus comportamientos son tan enigmáticos que poco a poco se han podido comprender gracias a los estudios que en años recientes se han hecho, pues si tienes un gato tú mismo sabrás que son un tanto impredecibles, lo que hace difícil realizar un experimento controlado. Pero comencemos por lo primero, ¿qué es el ronroneo? Este es un sonido similar a un ronquido que se genera cuando el aire pasa por las cuerdas vocales mientras la laringe se contrae y se relaja en patrones que generan una vibración. Usualmente se asocia el ronroneo con felicidad y relajación, ya que la forma más evidente en la que nos damos cuenta de este particular sonido es mientras los estamos acariciando y nuestro gato está relajado y disfrutando de nuestros cariños. Pero estudios recientes han dado un vuelco a esta concepción, y ahora se sabe que emiten el ronroneo en distintas circunstancias. 1. Autocalmarse y aliviar el estrés En situaciones de estrés, miedo o malestar, los gatos pueden ronronear como un mecanismo para entrar en un estado de calma y relajarse. Esto se ha observado en escenarios donde han sido perseguidos por un perro y al entrar en casa a su entorno seguro, comienzan a ronronear. Las vibraciones del ronroneo pueden tener un efecto tranquilizador tanto para ellos mismos como para otros gatos en su entorno. De hecho, también para nosotros, ya que se ha visto que al acariciar a un gato mientras ronronea, trae en los humanos una sensación de bienestar, en la que se propicia la liberación de serotonina y baja la frecuencia cardíaca. 2. Autocuración y alivio del dolor Algunos estudios sugieren que las vibraciones del ronroneo pueden tener efectos beneficiosos en la salud de los gatos. Un ejemplo práctico es durante el momento en el que las gatas están dando a luz, pues durante este momento en el que están sintiendo dolor, hacen uso del ronroneo para disminuir el sufrimiento. Aunque haya información que apunta que el ronroneo puede ayudar a la curación de huesos, acelerar la cicatrización de tejidos y aliviar el dolor, se sigue investigando cómo esta vibración en el ronroneo ayuda a la mejora de lesiones óseas. 3. Comunicación con los humanos y otros gatos Estos felinos son animales muy independientes que deciden cuándo buscar el contacto físico y las caricias, por lo que de este modo hacen evidente que quieren nuestra atención y solicitan caricias o en su defecto que les dé su alimento ya. También es un medio de comunicación con otros gatos, que aunque se ve con menos frecuencia, pueden servir para comunicar calma y amistad, favoreciendo las interacciones sociales. Como pudiste ver, el ronroneo sigue siendo un tanto desconocido, pero actualmente hay mucha más atención e interés hacia los michis, y es probable que en los próximos años surja mucha más información que nos permita entenderlos mejor. Pero no te preocupes que por acá estaremos contándote todo eso. ¿Qué te ha parecido este tema? Cuéntanos si has visto a tu michi y ronronear en alguna de las situaciones que te dijimos. Recuerda compartir este video con alguien que le pueda ser útil esta información y darle un like si te gustó este contenido para saber si hacemos más videos de gatos.